Mano, imagina que consigues un empleo de verano en la casa de una señora Y como eres youtuber, comienzas a investigar muchas cosas que esta antigua casa tiene Y si la curiosidad mató al gato, uno de tus descubrimientos podría desvivir a tu mejor amigo Es por eso que vamos a sumergirnos en... Heidi O también conocido como... La Heidi Todo va a comenzar el miércoles 3 de julio del 2013 con Ryan Davis y su mejor amigo llamado Jack Jenkins Aquí ambos se ponen una máscara de un omni y el otro de zombie Y así deciden averiguar por cual de estos preferiría ser desvivida la gente Y como primera víctima deciden asustar a la hermana de Ryan La cual comienza a decirle que es un imbécil y que está harta de él Ya a la mañana siguiente, Ryan nos muestra un poco más de su vida Algunos detalles como su habitación y además nos cuenta que su hermana se va a mudar y dejará libre su habitación Pero aunque ella le pide ayuda, él se hace el recontra huevonazo Luego vamos a conocer a Kuya también, la mascota de la casa Ya al rato llega su madre y Ryan comienza a hacerle algunas preguntas con lo que ella finalmente le pide que vaya por fuegos artificiales y deje de estar hablando estupideces Ya al rato conocemos también a Tina, la pequeña sobrina de Ryan y a otros miembros de su familia Aquí todos lo votan y le dicen que guarde la cámara para los fuegos artificiales Los cuales terminan siendo bastante divertidos Ya por otro lado, la hermana de Ryan nos muestra el lugar donde se va a mudar Ya luego de esto nos movemos al 7 de julio Aquí su hermana le pregunta a Ryan qué piensa hacer en el verano Y él afirma que quiere un empleo con lo que le habla de Dottie Una anciana que vive en una calle cercana y que está buscando ayuda para cuidar a sus aves Y ella se ofrece a hablar con ella para que pueda darle el empleo Ya al poco tiempo Ryan decide grabar con una cámara oculta la casa de la viejita de los pájaros Y aquí la señora lo recibe de lo más contenta y le presenta a Rocky, su pajarito Y además le da algunas indicaciones sobre cómo limpiar la casa Ya es el viernes 12 de julio y Jack graba el trabajo de Ryan en la casa mientras se ríe de él Al rato vemos cómo ordena unas cosas y cómo son recontra sapos Ven una puerta en el techo de un armario y deciden investigar qué es lo que hay ahí Aquí encuentran un pequeño ático en donde hay muchas cajas En una de ellas encuentran cómics originales de Marvel, DC, como Spider-Man y mucha cosa más Pero además un recibo de Ebay que le pertenece a Walter Brooks Y descubren que todo es bastante valioso En eso encuentran a una muñeca a la que califican como fea Y descubren que se llama Heidi porque está escrito en su collar Y notan que a diferencia de todo lo demás ahí, ella no tiene polvo Eso quiere decir que la estaban usando o ella solita caminaba por ahí Luego de esto la muñeca vuela y le cae encima a uno de los chicos y piensan que fue broma del otro Pero este asegura que no ha tocado nada por lo que deciden salir de ahí Ya afuera ven la grabación que estaban haciendo y notan que ella se impulsó sola y nadie la empujó Por lo que se emociona un montón porque con eso pueden volverse virales en YouTube Pero su amigo le dice que podrían hacer mucho más dinero vendiendo las cosas de oro que hay al costado de Heidi Ya es el día sábado 13 de julio y Ryan anda con su cámara y una chica se le acerca y le pregunta por qué la está grabando Y luego se quedan hablando un rato más Ella se llama Amanda Ella le da una idea sobre una película de terror y se terminan haciendo buenos amigos Mira que rápido eh, increíble Ya al rato el ave de la viejita comienza a hacer sonidos bastante extraños cuando de pronto Él nota que Heidi está en el pasillo totalmente de la nada Por otro lado va con su hermana al centro comercial y le pregunta si ha visto el ático de la casa de Dory Pero ella asegura no saber nada Por otro lado Jack graba como su hermano juega y lo comienza a fastidiar con que es adoptado y que van a devolverlo Pero el niño pierde y cuando está a punto de meterse su pipi pipi Un sonido bastante extraño ocurre en el segundo piso Y cuando van a averiguarlo una pelota cae por las escaleras Algo bastante Dilo tú Droz, dilo tú En eso los dos suben y aquí se encuentran a nada más y nada menos que a Heidi Ya para el martes 16 de julio Jack va a la casa de Ryan para devolverle la muñeca porque pensó que él la puso en su casa Pero al darse cuenta que no fue así notan que algo muy turbio está pasando Por lo cual Ryan decide tirarla a la basura Luego de esto se despreocupan del tema cuando de pronto ven en las noticias que Dory, su vecina, fue asesinada en su casa Y que su cuello fue volteado en 360 grados y que además hornearon a su loro Nooo, su loro Pero como sabrá, no sabrá rico con papas fritas, creo yo con mayonesa Pero lo más extraño aquí es que las puertas no fueron forzadas Esto quiere decir que algo que estaba adentro lo hizo Y todos andan sospechando, yo lo sé, de la Heidi Esto hace que los chicos se queden totalmente preocupados ya que podrían culparlos Ya para el miércoles 17 de julio Amanda le enseña a Ryan a tocar la guitarra y la pasan de lo más chill Pero aunque todo es felicidad, Ryan visita a Jack y este le reclama por lo de la muñeca Pero él piensa que está recontra al ocaso y se terminan peleando E incluso cuando Ryan sale de la casa, Jack le tira la muñeca Por lo que el chico la recoge y la tira en un contenedor de basura lejano Poco después, se encuentra con el detective Harris y dice que quiere hacerle algunas preguntas Y le pregunta si alguna vez filmaron a Dory Porter Y lo hace apagar la cámara para seguir con el interrogatorio Ya luego de esto, Ryan hace videollamada con Amanda Y ella le aconseja que le cuente todo lo ocurrido a su madre Incluyendo su conversación con el detective Ya por la noche tocan el timbre de la casa de Ryan y al abrir la puerta Aquí está nada más y nada menos que la ex de Chucky Con esa fea cara seguro sus padres adoptaron otro Y él piensa que es otra de las bromas de Jack Pero no hay nadie Ya al día siguiente Amanda y Ryan hacen un circuito cerrado en el cuarto de Ryan Activando un monitor de bebé que dura 30 horas prendido que está dentro de un peluche La cámara con la que suele grabar sus vlogs Las cámaras de su iPhone, su MacBook y cámara fotográfica Pero además, tiene una cámara espía en el cuello Por lo que todo esto comprobará si la muñeca se mueve o no Luego de esto se van a dormir y el tiempo comienza a pasar Pero al parecer, no ocurre nada extraño hasta las 3 y 14 de la mañana Cuando la muñeca cambia de postura Obviamente tú sabes, para asustar a la gente con energía hay que dormir bien Ya al día siguiente, le muestra esto a su madre Pero ella piensa que lo hizo con tecnología Pero que además, le pide que esconda la muñeca porque su sobrina está por llegar Ya al rato, vemos a Tina revoleteando por la casa Y siendo grabada por el monitor de bebé Cuando de pronto, la muñeca se le aparece Y Ryan escucha sus gritos En eso la niña intenta salir de la casa Pero nadie logra entender qué es lo que está pasando Hasta que deciden sacarla de la casa Ah, pero como Ryan es recontra hábil Se le ocurre ir a su cuarto y nota que la puerta de Heidi está abierta Y además, comienza a ver el monitor del peluche Y nota que la niña se cayó cuando la muñeca apareció Por lo que va a su cuarto, toma a Heidi Y la encierra en el cobertizo afuera de su casa En eso, vemos que cuando sale con la muñeca Cuya se asusta un montón, pobre Cuya Ya para el 20 de julio, va a sacar a la muñeca con Amanda Pero la muñeca no está Por lo que la chica se asusta un montón Y le dice que si en verdad la muñeca desapareció ¿A dónde se fue? Luego de esto, vemos una fiesta semáforo Organizada por Jack y su hermano Aquí, Jack está grabando todo con una GoPro Y todo se pone bastante extraño Cuando encuentra una toalla con sangre que dice Hola Jack Tengo miedo wey Por otro lado, anda llamando a Elaya Su hermano de 13 años Pero no lo encuentra En eso, en uno de los cuartos se encuentra un polo que dice Me encontraste Pero al parecer, todo está escrito con sangre E incluso, encuentra su polera ensangrentada también Pero, nadie lo escucha Ya al rato, Jack baja con la g***a cortada Y se va con la pelona delante de sus invitados 10 de 10 este show va En las fiestas en las que me invitan puro borracho nada más Pero aquí, mira, se esfuerzan para poder Ah, ah, ah ¿De verdad se desvió? Ah, no pobrecito Ya al día siguiente, vemos en las noticias Que Jack y su hermano Elaya Se fueron con San Pedro Pero además, creen que él Le hizo la matación a su hermano Y luego, a sí mismo Pero también, lo culpan por la morición de Dory Y su loro Ya tres días después del entierro de Jack El 26 de julio Ryan vuelve a grabarse Y escucha el sonido del timbre reiteradas veces Pero al abrir, no ve a nadie Luego de esto, los muñequitos de la sala Comienzan a moverse Y a emitir sonidos En eso, ve a Kuya, su perrita Y ella está un poco achicopalada Y no quiere entrar a la casa Pero aún así, la mete en su jaula para dormir Ya a la mañana siguiente, Kuya no está ahí Y comienzan a buscarla en distintos lugares Y a pegar letreros ofreciendo recompensa Y aquí, graba un video contando Todo lo que está pasando Cuando de pronto, llega el detective Harris Y toca la puerta y le pregunta Si ella es su muñeca Y le entrega a Heidi Justo cuando le dice que la encontró En la puerta Pero además, que tiene nuevas preguntas Pero a diferencia de la vez anterior Le dice que el hamster del hermano de Jack Corrió la misma suerte que el oro Y terminó en el horno Ah, la nómada La Heidi es una chef Debería estar en el gran chef O en el chef de los famosos Debería estar Ya al rato Amanda y Ryan comienzan a buscar Más información sobre Heidi Pero a diferencia de otros juguetes Ella no tiene un número de serie Por lo que es una pieza única Ya al rato de buscar información Y no encontrar nada Ryan decide entrevistar a la muñeca Y le comienza a preguntar cosas como ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué cosa quiere de él? Y que fue con su perrita Si es una desvividora ¿Tú te sientes una Barbie? Obvio Pero la muñeca lo deja En visto Ya por otro lado Intenta subir las fotos Y videos de Heidi A redes sociales Pero no consigue hacerlo En ninguna Ya para el martes 30 de julio Amanda también intenta hacerlo Y no lo consigue Por lo que entra A Craigliss Una página en donde consigue A ver a Constantina Una rumana gitana Y vidente Que los ayudará A comunicarse Con los Spittirus Ya al ver a la muñeca Les dice que no está poseída Ya que los chamucos Solo pueden mover a los muñecos Pero no poseerlos Y le dice a Jack Que hizo enojar al maligno Y es por eso Que lo mandó con la pelona Luego toma una foto Y les avisa Que su reloj Dejó de funcionar Lo cual Es una muy mala señal Y pide Que saquen a la muñeca Del lugar Ya una vez fuera Amanda le reclama A Ryan Por no decirle Que la muñeca Le hizo la matación A la familia de Jack Y se molesta bastante Ya poco después Llega a su casa Y ve los pies de la muñeca Y tiene como pisadas Sangrientas Y ya en la madrugada Observamos todas las cámaras Y finalmente Vemos a Heidi Que se despierta Para ir al baño O tomar agüita No se yo Pero no manos No La prima de Anabel Sale Y cuando Ryan despierta Encuentra un camino Con juguetes Que lo lleva directamente Hacia una caja musical En el exterior de su casa Aquí Ve un camino con sangre Hacia el tobogán Y al llegar a la parte superior Encuentra nada más Y nada menos Que cuya Desvivida Mano No es terrible Como vas a poder hacer eso Con ese perrito Ya estoy demasiado turbio Manos Que cabonaza la Heidi Ya se pasó Ni el carlanga Y hacia eso Y yo soy el enfermo En eso El columpio comienza a moverse Y la muñeca está ahí De lo más chill Por lo que él Utiliza unos utensilios Para que pierda la cabeza Pero no lo consigue Y decide quemarla mejor Bien ahí Es mejor quemarla Pero no te sorprenderá Saber Que tampoco lo logra Que huevón Así que decide enterrarla Pero poco después Aparece en la parrilla Totalmente Y lesa manos Luego de esto La envuelve como momia Y le amarra un peso Para poder lanzarla A un lago Por lo que va Junto a Amanda Y se alistan Para tirarla Y aunque la maleta Se demora un poco En hundirse Finalmente Se deshacen de ella Bien ahí bravo Y así Viven Una semana tranquila Pero el 8 de agosto Ryan acompaña A su hermana A bailar ballet Para poder grabarla Y para que ella Pueda verse a sí misma Y corregir Sus propios errores Mientras tanto Vemos en las noticias Que miles de peces Se fueron con la pelona En el lago En donde lanzaron a Heidi Y que ningún experto Logra explicar Qué es lo que pasó Ya que no hay Ningún cambio En el clima Y el agua está normal Pero de todas maneras Terminan prohibiendo La navegación En ese lago Además Que hay sucesos De lo más paranormales Como por ejemplo Un incendio En la casa de Vera ¿Te acuerdas De la vidente? Pues ya F manos F También vemos Que el oficial Harris Se fue con la pelona En un accidente De tránsito Bastante extraño Mientras tanto En el circuito cerrado En la casa de Ryan Vemos que después De su vuelta De la matación Por Estados Unidos Vemos que el peluche Cámara Es arrastrado Luego de esto Ambos hermanos Conversan Y ella le cuenta Que tiene una cita Y le agradece Por ayudarla Y se termina yendo Ya al entrar en la casa Ryan Se dispone a dormir Pero algo No se lo permite Y escuchamos Un pequeño ruido Ya al volver a su cama El peluche monitor Está encima Pero su celular No enciende Y en la televisión Se ve un video En donde está Amanda Con la boca cosida Y una GoPro En la frente Y vemos como es lanzada Una piscina Mientras tanto En el cuarto De su madre Hay un peluche Bailando Y una música Bastante exótica Y notamos Que en la grabación De la entrevista Que le hizo a Heidi Se escuchan Unos gritos Mientras que En las puertas Hay polos Escritos con sangre En donde pregunta Si quieren jugar Y le dice Que su mamita Está en casa Ah Pero eso no es todo Porque hay muñecos Moviéndose Y un rastro De sangre Aquí Se escucha Una vocecita Que pregunta Si quieren jugar Y Ryan Queda tirado Como cualquier cosa Hasta que se desaparece De la toma Y Ah no 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 Porque luego Vemos en una grabación Con Ryan Todo amordazado Y una voz Que lo llama Mientras Heidi Se le acerca lentamente Y ahora si Fin Ah no 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 Porque luego de esto Tenemos otra Escena post crédito En donde la reportera Nos cuenta que Ryan Su madre y Amanda Se fueron con la pelona Y que la policía No tiene ninguna pista Al respecto Pero que además Se borraron La mayoría De las grabaciones De la cámara Del chico Luego de esto Encuentran a Heidi Y deciden dejarla ahí Pero esto Podría ser El comienzo De otra historia turbia Y ahora si Fin Y que les puedo decir Hermanos Ustedes saben que a mi Me gusta el fan footage Y mas cuando hay Un muñeco poseído O un muñeco Que esta poseyendo Al muñeco O un fantasma Chamoco Que posee Y hace mover al muñeco Algo así No pero increíble La verdad me gusto mucho Aunque confieso Que me hubiera gustado Saber más sobre el origen De Heidi Estaría bastante genial eso Y que explique Por qué estaba tan molesta Por qué estaba molesta De la vida Seguro era como una amiga Que tengo que parar Molesta de la vida Y dice Ya quemaste Ya quemaste Pero aun así Me mantuvo concentrado Y con ganas De tener una secuela También Pero veamos mas cosas Pensemos cosas mas chingonas También pues Me gustó mucho Que sea en fan footage Es como ver Una película del carlangas Pero en fan footage Sería chévere Se vea lo caso Hey Escritor Escritor que están ahí Lleven esta idea A los United O si no Aquí en el Perú Pero no También podemos hacer cosas Acá en el Perú Claro que si Y me invita por favor Para poder pertenecer A esa película Que me hagan la desvivición Yo feliz Yo feliz Como siempre Te voy a pedir Que te suscribas al canal Actives la campanita De notificaciones La desactives Y la vuelvas a activar Porque ya sabes Youtube se huevea Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio De la Heidi Chau Chau